Hola a todos y bienvenidos al Portal de la Familia. En este sitio aprenderán un poco más sobre el Oscar. Bueno, a mí, a mí me encanta mi familia. Ellos siempre me apoyaron en todos mis proyectos. Mi padre se llamaba William, pero le decía en Guillermo. Él era alemán, era fotógrafo y le encantaba pintar. Básicamente fue mi inspiración. Mi madre se llamaba Matilde y le decían Doña. Ella siempre fue una mujer muy práctica, inteligente y religiosa. Nunca comentamos mucho, pero aún así, ella siempre estuvo dispuesta a ayudarme en todas las etapas de mi vida. Mis hermanas eran Cristina, Matilde y Adriana. La vida me dio una gran sorpresa con mi hermana Cristina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Elige una de las siguientes actividades y deja la respuesta en un sticky note. A. Encuentra los nombres de los autores y de la canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Quién canta y cómo se llama la canción? B. Deja un mensaje de motivación para tu familia. O C. Dibuja el árbol genealógico de tu familia ideal. Recuerden ser creativos. Haz clic en la espera y serás teletransportado a la siguiente galería. Recuerden que hay información en todos los cuadros. Y deja que la vida te sorprenda.